Hola amigos, bienvenidos a Voces Latinas TV Show, mi nombre es Marjorie Ríos y me encuentro hoy en esta hermosísima ciudad de Orlando, más exactamente aquí en Disney World, donde tus sueños se hacen realidad. Estoy lista de vivir la experiencia de mi vida, volver a ser niña por segunda vez, así que espero ustedes también disfruten conmigo toda esta magnífica experiencia. Estaremos en los parques temáticos, ojalá nos dejen entrar y si no, bueno, les contaré mi experiencia en esta gran ciudad. Estaremos visitando otras ciudades de Florida, así que no se muevan. Volvemos con más aquí en Voces Latinas TV Show. Me encuentro aquí en el reino mágico de Walt Disney World, en la ciudad de Orlando, Florida. Estoy muy, pero muy emocionada, parezco una niña de 7 años, se puede imaginar, esto es una maravilla, acabamos de llegar, el día está un poco lluvioso, pero todavía la gente, como pueden ver, detrás de mí, está llegando, se está divirtiendo, la está pasando muy bien. Espero que ustedes también puedan disfrutar algunas de las imágenes que le tenemos para ustedes en este show. Así que no se muevan, seguimos con más aquí en Voces Latinas TV Show. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!